La recién creada Liga Vera Cruzana de Natación Zona Sur lanzó la convocatoria para la primera fecha de la temporada 2020. Tornó de escuelas denominado Raíz de la Esperanza a desarrollarse el 7 de marzo en la alberca semolímpica del Parque Deportivo La Alameda de Coatzacoalcos. Al momento, exponentes de categorías que van desde la 8 y menores hasta la 15 y más han confirmado su participación. Esto lo dio a conocer Montserrat Martínez, presidente del circuito. Ok, esperamos alrededor de 100 a 150 atletas de la zona sur que abarca desde Acayucan hasta Nachital. Tenemos gente que está en el proceso de afiliación, contamos con gente que se ha tomado la fortuna o quiere participar en esta liga desde Catemaco, de San Andrés. Tenemos ahí atletas interesados y escuelas. Municipios como Coatzacoalcos, Minatitlán, Jaltipán y Nanchital tendrán representación. Es un torneo de escuelas, pero ya de un nivel competitivo no tan bajo. Es un nivel medio-alto. Manejamos tiempos topes para clasificar a los atletas. El atleta que nada más rápido al tiempo tope se le dará una premiación también por romper el récord del tiempo tope. Esta competencia contará con el aval de la Asociación de Natación de Veracruz. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.